Hola, buenas tardes. Iniciamos nuestra actividad lunes 26 de abril del 2021, Pensamiento Matemático para segundo semestre Grupo A, Bachillerato. En esta ocasión vamos a aplicar dos ejercicios, uno de conocimientos previos sobre geometría, trigonometría, razonamiento matemático y otro ejercicio con el cual vamos a iniciar esta actividad, aplicando un problema en el que se requieren dos unidades de conversión o dos factores de conversión. Por lo tanto, este ejercicio es algo así como el redondeo para que los alumnos apliquen sus conocimientos en términos generales y entremos a una etapa de ejercicios diferentes, ya que en esta segunda unidad ya estamos en la cuarta semana. Bien. Les damos la bienvenida a Vanessa. Vanessa. Bienvenida, Vanessa. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Vanessa. Iniciamos nuestra actividad de este día con dos problemas. Escribe el objetivo de la clase de hoy. Objetivo de la clase de hoy es realizar o resolver dos ejercicios. Uno es típico de examen de admisión para la universidad o para la educación superior, en el cual se requiere razonamiento matemático, pero también la aplicación del teorema de Pitágoras. En el segundo ejercicio con el que vamos a empezar es un problema de aplicación de los factores de conversión. Entonces, vamos a ver qué tanto se ha aprendido, como si hoy fuera hipotéticamente la fecha de examen. Y en esta fecha de examen, vamos a ir paso a paso. No vamos a calificar. Solamente vamos a ir orientando para que ustedes como alumnos vean cuáles son las fallas que tienen, cuáles son los conocimientos que deben reforzar y además cómo son los procesos de solución. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, pues, a ver, Galilea se encuentra en clase, se está integrando. Galilea. Vamos a empezar a esperar unos minutitos para ver quiénes más se integran. Buenas tardes, Galilea. Vamos a resolver dos problemas. Aplicación de los factores de conversión y otro donde se aplica el teorema de Pitágoras. De carácter geométrico. El ejercicio donde se aplica el teorema de Pitágoras. Es trigonométrico, pero también es geométrico. Y entonces, en ese ejercicio trigonométrico, geométrico, se resuelve aplicando razonamiento matemático, razonamiento lógico y al mismo tiempo el teorema de Pitágoras. Bien. Empezamos con el primero. Y en este primero se aplican dos factores de conversión. Vamos a ver cuáles son los factores de conversión y vamos a resaltar este tipo de ejercicio porque ya debemos ir dándole una, ¿cómo se puede decir?, una forma específica a los conocimientos que se han desarrollado anteriormente. factores de conversión, esos factores de conversión son una herramienta superpoderosa para resolver cualquier situación o cualquier problema de matemáticas. Galilea, ¿ya puedes leer el enunciado? ¿Lo puedes leer, por favor? Sí. Vanessa, ¿nos ayudas leyendo el enunciado? Sí. En una fábrica de aceite tiene un depósito de dos mil noventa y dos mil noventa y siete que lo... Galilea. ¿Nos ayudas leyendo ese problema, por favor? Sí. Muy bien. En una fábrica... Vanessa, bien. Escriba entonces si es que no. Bueno, dice así, en una fábrica de aceite tienen un depósito de dos mil dos coma noventa y siete kilolitros. Nosotros vamos a interpretarlo como dos punto noventa y siete. Los noventa y siete son fracción. Dos son enteros kilolitros. Entonces, pregunta, primera pregunta o inciso A, ¿cuántas botellas de 1.5 litros se pueden llenar con el aceite del depósito? ¿Cuántas botellas de 1.5 litros se pueden llenar con el aceite del depósito? Inciso B, inciso B. Inciso B. Cada uno, la pregunta obligada es, ¿cuántos cartones para envasar se requieren? Bien. ¿Cuántos cartones para envasar se requieren? ¿Sale? Bien. Primera pregunta para resolverlo. Primera pregunta para resolverlo. Establecer unidades de conversión. O, ¿cómo se establecen las unidades de conversión? ¿Cómo? ¿Cómo se establecen las unidades de conversión? Y entonces, segunda pregunta, ¿cuáles son los datos que debemos considerar? ¿Cuáles son los datos que debemos considerar? ¿Cuál sería el primer dato, Erika Rodríguez, para resolver este problema? ¿Vanessa? ¿Los datos a considerar? Ahí tenemos tres. La cantidad total de aceite que tenemos en un depósito, en la fábrica. Luego, las botellas, o el volumen, o la cantidad, o la botella, según lo que se quiera llenar. Botellas de 1.5 litros, un litro y medio, para poder entonces dar una respuesta. Segundo, los cartones para envasar son de 33 centílitros. Y entonces ya tenemos ahí la información, los datos. ¿Cuántos cartones se requieren para envasar de 33 centílitros? Bien, entonces ya. Ahora, primer paso. El primer paso es establecer la unidad o el factor de conversión. Pero para eso la pregunta es, ¿qué es un kilolitro? ¿Cuál es la equivalencia de un kilolitro? Ahí está. Entonces, tenemos que un kilolitro es equivalente a mil litros. Pero un litro es equivalente a 100 centílitros. Son los dos datos que requerimos. ¿Cuál es el siguiente paso? Galilea, Erika, Vanessa, ¿cuál sería el siguiente paso? Ya tenemos estas cosas. Pues vamos a ver, a convertir kilolitros en litros. 2.97 kilolitros. 2.97 kilolitros. Los vamos a convertir a litros. Por lo tanto, multiplicamos la unidad original por 1. y entonces aquí tenemos kilolitros arriba y entonces ponemos kilolitros abajo. Un kilolitro, ¿a qué es equivalente? A mil litros. Ahí está, mil litros. Lo están escribiendo, están siguiendo la clase, Vanessa. Muy bien, Galilea. Erika, ¿usted está siguiendo la clase? Bueno, pues a ver qué resulta, porque quienes pierden son los alumnos. No tienen dudas, no aprenden, etcétera. Esta es una unidad de conversión o un factor de conversión, porque mil litros equivale a un kilolitro. Kilolitros arriba, kilolitros abajo, se elimina. 2.97 por mil serían 2.970 litros. Ahí está. Bien. Entonces, ya convertimos 2.97 kilolitros a litros. Pregunta, pregunta, y es la metodología de solución. ¿Cuál es la operación matemática que requerimos para saber cuántas botellas de 1.5 litros se necesitan para envasar esa cantidad de aceite? ¿Cuántas botellas y cuál es la operación que se requiere? Bueno, ¿quién me dice? Galilea, Vanessa. Una división. Una división. Se llega a dividir. Una división. 2.970 por el número de botellas de 1.5 litros. Observen. Esta cantidad la vamos a dividir entre 1.5 litros. Entonces, decimos 2.970 litros entre 1.5 litros. Ahí está la operación que requerimos. Una división. Pero observen que litros arriba y litros abajo se van a eliminar. Y lo que nos va a quedar son unidades. Pero ¿de qué? Las unidades son la cantidad de botellas. Y entonces aquí son botellas. Botellas de 1.5 litros. Litros. Entonces, hagan la operación de división, por favor. 2.970 entre 1.5 es la división que debemos hacer. Observen que paso a paso se va resolviendo sin necesidad. Quitamos el punto primero y aumentamos un cero aquí a la derecha. Quitamos el cero, el punto, perdón, aquí y aumentamos un cero. Bien. Entonces, ya tenemos 29 entre 15. Nos queda 1 y nos sobran 14 unidades. Ahí está. Dividimos entre 1, el 29 y nos quedan 14. Y, pues, como 14 no alcanza, pues, bajamos el 7. 147. Requerimos 150 para que sea normal. Entonces, ponemos un 9. 9, que es la siguiente cantidad. Sale. Vayan haciéndolo o termínenlo. Bien. Entonces, tenemos ya 9. 9 por 5, 45. Para 47, 2. Llevamos 4. 9 por 1, 9 y 4. 13 para 14, 1. 120. 15. 30. 60. 90. 120. ¿Sí? Entonces, son 8. 5 por 8. 40. Para 40, 0. Llevamos 4. 1 por 8. 8 y 4. 12. Para 12, 0. Tuvimos. Entonces, la respuesta es que se requieren... Aquí lo vamos a poner. Se requieren... 1980 botellas... Se requieren... 1980 botellas... ...de 1.5 litros de capacidad. Capacidad o volumen. O volumen. ¿Ustedes están obligados a escribir el resultado? No nada más un número. Están obligados a escribir el resultado y lo que les están pidiendo. ¿Cuántas botellas de 1.5? ¿Sale? Pues son 1980 botellas. Ahora, ya tenemos el primer resultado. La pregunta... Segunda pregunta es... ¿Y si lo envasan en cartones de 33 centílitros? ¿Y si lo envasan en cartones de 33 mililitros? Nuevamente, ya tenemos esta cantidad en litros. Entonces, inciso B, decimos que vamos a convertir 2.970, pero escríbanlo. Vamos a convertir 2.970 litros a centilitros. Eso es lo que ustedes también deben aprender a escribir, porque de repente hacen puros números, dan un resultado, pero nunca están especificando qué se hizo, por qué se hizo o para qué se hizo. Entonces, aquí estamos justificando qué es lo que vamos a hacer. Y entonces ya tenemos 2.970 litros y los vamos a convertir en centílitros. Y entonces, tenemos litros arriba y ponemos litros abajo. Un litro equivale a 100 centílitros. Un litro equivale a 100 centílitros. Ahí está. Entonces, quitamos unidades, litros arriba, litros abajo. Y nos quedan las unidades en centílitros. 2.970 por 100, pues ya nomás aumentamos dos ceros. 2.970. Y aumentamos dos ceros y escribimos las unidades en las que quedan centílitros. De esa manera, no tenemos ninguna pérdida. Ahora, estamos en el inciso B. Dice, ¿y si lo envasan en cartones de 33? Bueno, pues ya tenemos el equivalente, 297.000 centílitros. Ahora vamos a dividir 297.000 entre 33. Acuérdense, centílitros arriba, centílitros abajo, se van a eliminar centílitros arriba, centílitros abajo. Vamos a trasladar esta división a la parte de arriba. Entonces, ya dijimos que son 297.000 centílitros entre 33 centílitros. Y aquí lo tenemos, de lado, centílitros arriba y centílitros abajo. Se van a eliminar. Y quedan esas unidades. Pues ya nomás vamos a dividir eso. Está propuesto acá. Pero como no tiene unidades, no hay unidades, automáticamente, igual que lo de arriba, quedan envases de cartón aquí. Envases de cartón, ¿sale? Entonces, quedan aquí abajo, envases de cartón de 33 centílitros. ¿Bien? Entonces, 297 entre 33. Como no son 3.300 o 300, le faltarían 3 para hacer. Entonces, bajamos un número. 9 por 3, 27. Para 27, 0. Llevamos 2. 9 por 3, 27. Y 2, 29. Y ya tenemos aquí por los ceros. Los vamos subiendo. Y ese es el resultado. 9,000. 9,000. ¿Dónde está? Aquí está. 9,000. Envases de cartón se requieren para 2.97 kilolitros. Entonces, lo escribimos. Se escribe la cantidad, se escribe el concepto. Se requieren 9,000 envases de cartón de 33 mililitros cada uno. ¿Vale? Se requieren 9,000 envases de cartón cuya capacidad o volumen es de 33 centílitros. ¿De acuerdo? Bien. Ahí está el primer ejercicio resuelto. Preguntas, Galilea, Erika. No le tengan miedo a las matemáticas. Las matemáticas son como el inglés. Como la química. Hay que practicarle. Hay que tener todos los, ¿cómo se dice? Todos los receptores abiertos para que pueda uno obtener el conocimiento. ¿Sí? ¿Dónde es? Ahí está. Preguntas, Erika. Galilea. Ya se fue, Vanessa. En una fábrica de aceite tienen un depósito de 2,97 kilolitros. ¿Cuántas botellas de 1,5 litros, o sea, de litro y medio, pueden llenar con el aceite del depósito? Y si lo envasan en cartones de 33... Más o menos, ya lo resolvimos. Ahí está. De la raíz cuadrada de 64. Dale me gusta y compártelo. Gracias y un saludo. Vamos al siguiente ejercicio en el que se requiere el conocimiento previo de matemáticas de triángulos, el teorema de Pitágoras, el teorema de Pitágoras, y otros conocimientos. Entonces, vamos a verlo. Si no nos da tiempo, pues nada más lo enunciamos, pero esperemos que sí. Ir a la descripción del video para que descargues un simulador. ¿Por qué? Porque la práctica hace al maestro. Y también un link donde podrás hacerte miembro del canal Academia Internet y también la dirección a nuestra app. Empezamos con la guía. La primera pregunta dice así. Esta figura está formada por cajas. ¿Cuántas más se requieren para formar un cubo? Según lo que vemos, fíjate, aquí tengo una caja, otra caja. Veo aquí tres cajas. Entonces, si tú quieres formar un cubo, fíjate que aquí voy a dibujar un cubo, por ejemplo. Este es un cubo. Tienen ese razonamiento más adelantado que los hombres. Supón que aquí sea uno. Entonces, necesitarías un solo cubo, ¿verdad? Pero, ¿qué tal si tienes un cubo para examen de admisión? Donde la mayoría de estudiantes, entonces vas a necesitar ocho cajas. Decimos que es polémico. Hoy vamos a resolver. Y así, si tienes un lado que tiene tres cajas, entonces vas a necesitar tres al cubo. Por eso es cubo. Traer un cuestionario para examen de admisión. Y si tienes tres, tendrás que colocar tres por acá, ¿verdad? Tres por allá y tres por acá. Entonces, tres por tres por tres sería 27. Porque eso es, en algunos, el total de cajas que se necesitan para armar un cubo. Pero tú aquí tienes algunas. ¿Cuántas tienes aquí? Ojo que en esta clase de ejercicios tú no puedes afirmar algo que no ves. O sea, acá tienes una, acá tienes dos, acá tienes tres, acá tienes cuatro, acá tienes cinco, acá tienes seis. No, ese lo veríamos mañana. Pero hoy vamos a ver este. Vale. El ejercicio de geometría extraído de un cuestionario para examen de admisión, donde la mayoría de estudiantes se equivocaron. Decimos que es polémico porque en algunos ejercicios de geometría no me indican, por ejemplo, que las figuras no están dibujadas a escala. Veamos. Los lados del rectángulo ABCD son AB es igual a cuatro. Me dicen que uno vale cuatro y el otro vale seis. Suponte que este vale seis, ¿verdad? Y el otro vale cuatro. Vamos a ponerle cuatro por aquí. Ahí está. Luego se inscriben dos semicírculos con el mismo radio, calcular dicho radio. Entonces, ¿qué hicieron los estudiantes? Bueno, antes de resolver el ejercicio te invito a que tú compruebes por qué es polémico este... Bien. Hagan su dibujo, por favor. Como tienen libreta de cuadritos, lo pueden hacer relativamente a escala chiquita, cuatro por seis arriba. Pero también lo pueden hacer en ocho por doce, de tal manera que ya lo ampliaron ocho aquí y doce en la base, de tal manera que eso les puede facilitar. Ahora, luego, observen que hay un punto aquí en medio. Ese punto tiene que ver con una línea que es tangencial a los dos semicírculos. Es decir, ese es un punto de tangente a los dos semicírculos. Entonces, trazan el semicírculo y justo donde se tocan apenas en un punto, ahí marcan ese. Ya tenemos nuestro radio aquí, perdón, nuestro centro de semicírculo aquí y acá. Pero esta línea se debe o une en los dos centros y debe pasar por este punto tangencial. Sale. Ahora, ya tenemos la figura. Vimos que de un lado, de altura mide cuatro y de base seis. Continuamos con el razonamiento. Este ejemplo, y luego me cuentes en los comentarios si es que llegaste a la respuesta correcta. Igual, también es importante que te suscribas al canal Academia Internet para que no te pierdas este contenido. Muy bien, los estudiantes hicieron esto, la mayoría. Dijeron, ah, bueno, como me están indicando el centro, si yo trazo una vertical así, como la que yo estoy trazando en este momento, fíjate dónde está coincidiendo y luego trazaron otra vertical y dijeron, ah, qué fácil. Los estudiantes colocaron aquí R, ¿verdad? Porque aquí tienen el mismo radio, los círculos y como todo es seis, entonces es obvio que aquí es dos, aquí es dos y aquí también es dos. Dijeron el radio es igual a dos. Entonces, sin embargo, no solamente la figura no está hecha a escala, sino que no guarda las proporciones correctas. Y esa es un poco la polémica. Vamos a borrar esta. Y vamos a hacer lo que debieron los estudiantes plantear. Fíjate que si tenemos aquí un punto de contacto, entonces me convenía, por ejemplo, unir los centros y formar un triángulo rectángulo. Y bueno, no sabemos en verdad si está coincidiendo, si es tangente, ¿verdad? Con este círculo, así que lo dejamos ahí. Yo sé que acá es 90 grados. Hemos formado un triángulo rectángulo. Yo sí sé, al margen del dibujo, que este es R y que este también es R, ¿verdad? Por supuesto que si esto es cuatro, este también es cuatro. Que vendría a ser el cateto de ese triángulo rectángulo que estamos formando, que hemos formado aquí. Ahora, todo esto es seis. Yo sé que este es el radio. Y yo sé que, al trazar la perpendicular aquí, como esto es un rectángulo, entonces acá también tengo un rectángulo. Y si este es R, pues aquí también es R. Eso sí sé, al margen del dibujo. Pero yo no sé si esto es R también, ¿verdad? Porque no sé dónde cae esta altura. Puede ser, como que no. En todo caso, lo vamos a comprobar. Todo esto que hemos escrito es seguro, porque es la correspondencia a los datos que me dan. De ello no puedo asegurar nada más. Ahí está. Copien el dibujo, por favor. Copien el dibujo, por favor. Y ya tenemos los elementos suficientes para aplicar el teorema de Pitágoras. Dice que la suma de los cuadrados de los catetos levantados sobre los catetos es igual a los cuadrados levantados sobre la hipotenusa. Entonces, ¿cuál es el cateto? Este que mide cuatro. ¿Cuál es el otro? La base del triángulo. ¿Pero cuánto mide? Ahorita van a verlo. ¿Y cuánto mide la hipotenusa? Pues dos veces R. Observen, una vez R aquí y otra vez R acá. Al sumarlos es dos veces R. Entonces, ya podemos aplicar el teorema de Pitágoras, porque esta medida a esta medida es seis en total menos dos veces este R. Una R de aquí y otra R de acá. Y lo que queda es seis menos dos R. Vamos a comprobarlo. Yo sí puedo asegurar que esto es seis menos dos R. Claro, porque todo es seis. Y como tengo R aquí y tengo R aquí, es la diferencia. Seis menos dos R. Bueno, ahora vamos a plantear el teorema de Pitágoras y comprobar si de verdad R es dos. Entonces, tú dices, bueno, la hipotenusa elevado al cuadrado es igual a cuatro elevado al cuadrado, un cateto con el otro cateto. ¿Resuelvo esto? Te dejo la... Ahí está. Escríbalo, por favor, porque esa ya es la aplicación del teorema de Pitágoras. Y entonces, ya lo tienen ahí desarrollado. Bien, bien, bien desarrollado. Y resulta que si no se acuerdan, ¿por qué? Pues porque no estudian. Entonces, tenemos que escribir A, B, C. Y entonces, ahí está el teorema de Pitágoras. Aquí está. Entonces, A, B y C, U, un triángulo rectángulo. Y decimos que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados levantados sobre los catetos. Ahí está el desarrollo del teorema de Pitágoras. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es A? Es esto y es dos veces R. Entonces, le ponemos R más R al cuadrado. Ahí está. R más R al cuadrado, porque es dos veces R. Bien. Ya vamos a borrar esto, porque esto ya como que ya está un poquito estorbando. Entonces, tendríamos que hacerlo un poquito más grande. Entonces, tenemos que A al cuadrado es igual a R más R al cuadrado. A al cuadrado es igual a 2 veces R. Ahí está. A al cuadrado del teorema de Pitágoras. B al cuadrado es igual a 4, porque es lo que mide el lado o el cateto llamado altura. Ahora, 4 por 4, 16. Luego, C al cuadrado es igual a 6 menos 2R al cuadrado. Ahí está. Ahí está. Ya lo vieron. Y ahí está escrito. Ya desarrollamos este. No hay problema. Vamos a desarrollar este. Y entonces, aplicamos el cuadrado al 2 y el cuadrado al R. 2 al cuadrado es igual a 4. Entonces, 4R al cuadrado. Ahí está el resultado de la hipotenusa. Ahora, vamos a desarrollar este binomio, que es la base del triángulo. Y entonces, como es un binomio elevado al cuadrado, ajá, ya sé dónde estuvo mi error. Es el primero elevado al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Observen, por favor. Ahí está. Entonces, cuando desarrollamos este binomio, decimos el primero elevado al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo más el segundo elevado al cuadrado. Pero, ¿cuál es el primero? C6. Y el segundo menos 2R. Ahí está. 6 menos 2R. Y entonces, el segundo menos 2R. Ahí está. Menos 2R. Ahí está ya. Entonces, desarrollamos este. 6 al cuadrado, 36. Más. Pero en este caso, más por menos es menos. Más por menos, este. Más por menos es menos. 2 por 2, 4 por 6, 24R sencillo. Bien. Luego, este menos está dentro del paréntesis. Menos por menos, más 2 por 2, 4. Y 4. Y ahí está. Entonces, más 4R al cuadrado. Y del otro lado, ya tenemos 4R al cuadrado. Ahí está. Bien. Entonces, si pasamos del lado este, observen. Si pasamos este término que tiene signo positivo, lo pasamos del otro lado. Pasa con signo contrario. 4R al cuadrado. Menos 4R al cuadrado. Es igual a 36. Menos 24R. Ahí está. Vayan escribiéndolo, por favor. Ya casi se nos acaba el tiempo. Y entonces, 4 menos 4R al cuadrado. Y tenemos que 0 es igual a 36 menos 24R. Ahí está. 0 es igual a 36 menos 24R. Este que está como signo negativo, la pasamos del otro lado. Y nos queda 24R es igual a 36. Ya pasamos el 24 del otro lado. Y nos queda así. Y entonces, el 24 está multiplicando. Pasa dividiendo. 36 entre 24. ¿Sale? Lo simplificamos. Y nos queda la mitad, 13, y la mitad, 12. R es igual a 13 doceavos. ¿Sale? Y ya con este resultado, 13 doceavos, comprobamos cuál es el valor de R. ¿Cuál es el valor de R? Y por lo tanto, vemos cuánto mide la hipotenusa y cuánto mide el lado de la base del triángulo. Entonces, vamos a ver, 13 entre 12, ¿cuánto es? 3 entre 12 es equivalente a 1 punto y fracción. ¿Vale? Mole, se me cayó mi... Lo bueno es que es de plástico. 3 entre 12. Ahí está. Uy, ya me pasé. Ahí la tenía yo, la calculadora. ¿Vale? 13 entre 12 es igual a 1 punto 0 8. Entonces, R es igual a 1 punto 0 8. Unidades. Pero, la hipotenusa vale dos veces. ¿Sale? 13 doceavos. La hipotenusa vale dos veces eso. Pero aún así, es más pequeña. No creo que sea el resultado. 13 entre 12. Algún error tuvimos. Vamos a ver cuál es el resultado. La parte operativa, por supuesto, ayúdame con eso. Y me quedó lo siguiente. Que 24 R es igual a 52. Ah. Bueno. Simplificamos, ¿verdad? Sacamos la cuarta parte. Acá me quedó 13. Y aquí me quedó 6. Entonces, el radio vendría a ser 13 sextos. Y 13 sextos, por supuesto que es mayor que 2. 2 punto y algo más. Ajá. Entonces, si R es 2 puntos. O sea, si es mayor que 2. Entonces, esta longitud, por supuesto. Tiene que ser menor que 2. O sea, la perpendicular. Bien. Yo tuve un error ahí en el desarrollo del binomio. ¿Sale? Y entonces, de un lado sí me quedan 24 R. Pero del otro lado debe quedar 52. Y yo tengo 36. ¿Vale? Entonces, yo tengo un error. Y si estuviéramos en clase. Alguien de ustedes me corrige el error. Yo le doy.